Entonces llegamos a Morovi, ajá. Y se iba a grabar esa misa, pero hacía falta ambientarla con música puertorriqueña. Y entonces Pedro le incluyó, hizo un repertorio precioso de canciones nuestras y le enseñó al grupo. Y entonces eso era lo que iba a ir junto con las dos misas en el decreto. Entonces, como cantábamos las misas en diferentes sitios, no sé cómo se entregó Ney de Falcón de que eso estaba pasando. Y vino al convento y le tocó llegar una noche que estábamos haciendo los ensayos con el grupo folclórico, que era una cosa preciosa de tres, cuatro, cuatro, tres guitarras, un cuiro, un orión, un armonio, realmente era aquello, y una flauta. ¿Y tú eras parte de ese grupo o tú cantabas ahí? No, las monjas cantábamos en él. Pero no tocabas, cantabas. No, solamente cantabas, sí. Porque eso era, no, eso era profesional. Ok. Bueno, el asunto es que entonces cuando Nieves viene y oye el ensayo, esa misma noche le dice a Pedro, yo necesito verte en mi oficina. Tú puedes venir el viernes a alguna hora. Y ahí es que surge el asunto del... Porque Nieves quería implantar en el centro de investigaciones sociales un estudio de la música autóctona. Y Pedro le dice que sí. Entonces le dice, pues, preséntame una propuesta de cómo tú harías esto. En ese grupo había varios doctores. Y Pedro que tenía un bachillerato en matemática y física, parece que era lo de él. Bueno. Sí, a ver, pero le había ido, le habían dado, cuando se graduó del colegio, el colegio le dio una beca para ir a estudiar música. Ese fue con donde estaba Rubén discutiendo allá, en Dakota. Bueno, no hizo nada de allá. Casi se vino sin terminar lo que estaba haciendo. Pero volvió al colegio y siguió con su trabajo. Y dije, ok, pasa lo que te estoy diciendo. Y va con donde Nieves hace la propuesta. Y de la propuesta que Nieves haya pedido, la que Nieves escogió fuera de Pedro. ¿Y esa propuesta la hizo Pedro solo o tú ayudaste? Eso estaba pasando. Nada, nada. Eso pasó un viernes por la tarde y él volvía el lunes al convento. Y en una semana sopló la propuesta y se la aceptó. Y no solamente se la aceptó, sino que entonces lo dejó que se luchara con los cocolocos de la universidad. María Luisa Muñoz, el piquete de Tujanino, Bequito López Cruz. Los que tenían su doctorado en folclor o en música. A Pedro le tocó atender al profesor que trajeron de España para ofrecer el curso ese. Y me invitaron a mí. Y entonces yo vine, simplemente porque, como te digo, en la falda. ¿Viste? Yo estaba en el convento, pero me invitaron. Y como una semana más tarde, yo iba a salir del convento. ¿Y por qué tú crees que te invitaron a ti? No tengo la menor idea. Sinceramente no tengo la menor idea. Honestamente no tengo la menor idea. Sería porque soy la emana de Pedro. No sé por lo que fue. Porque para ese tiempo yo no pensaba ir a trabajar al centro. ¿Y cuando te invitaron, qué te dijeron? El sotterno de Nieves te mandó a invitar a venir a la clase de folclor. Y yo fui, yo pedí permiso al colegio, me lo dieron y vine. Y una semana más tarde yo estaba fuera del convento. ¿Y te habías incorporado ya al proyecto así? ¿Y cómo fue eso? ¿Te dieron tareas o las formaron con el profesor que vino de España o cómo fue? Dictó un seminario fenomenal. Y entonces lo último que hizo fue el último sábado que iba a estar en Puerto Rico. Salió con Néstor, no, Néstor no, con cómo se llama el otro, Muray. ¿Qué gente empezó a cantar? No entendí eso bien. La familia Negrón, que fue el sitio donde fuimos a... Ah, o sea, tú me estás hablando de que ya están en Morobis. Como una tarea para enseñarnos cómo recoger el folclor en el campo. Y eso se hizo, ¿eh? Pero lo que pasó allí, para mí lo más significativo fue esa expresión de él. Digo, esa gente son unos especialistas cantando en la visita domiciliaria a la Virgen. Como se canta en el seno de nuestro país. Precioso. ¿Qué familia es? Repíteme el nombre. Negrón, de don Julio Negrón. Ok. Ese señor es el que estaba mencionado en el libro de Morobis, como el que fabrica instrumentos musicales. ¿Cómo ustedes llegaron allí? ¿Alguien les habló de esa familia o cómo fue? Néstor no, este, Chesa. Sí, 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 que conocía de bien cerca, ¿ves? Sí, sí, así fue. Bueno, pues, y entonces a Pedro le tocó llevar al profesor para que conociera lo que se volviera en los ratos que estaba libre de lo que estaba haciendo con nosotros. Y ahí es que Pedro realmente se formó en, yo creo, en la solidez del trabajo de campo y la investigación folclórica. Tú cogiste entonces ese adiestramiento que fue el mismo adiestramiento que cogió Pedro y el que cogieron todas las demás personas. Y entonces una vez que ustedes cogen ese adiestramiento, van a hacer esa visita a la familia, que es como una especie de tarea, y el profesor se va. El profesor entonces se retira y ustedes se quedan solos, ya con un proyecto. Pero tenía la formación ya, y cuando ocurre la fractura con el convento, y yo me vengo para mi casa, yo le digo, Pedro, ¿tú crees que yo podría trabajar con ustedes en eso? Dice, yo no sé, yo le voy a preguntar a Nieves. Entonces le preguntó a Nieves que si él me podía contratar a mí como su ayudante. Y Nieves le dijo que sí, que encantado de la vida. Y allí llegué, sin más formación que la que te digo de un mes. Pero una formación muy bien traída. Y nosotros tenemos por ahí el panfletito, yo no sé si Néstor lo tiene. Ajá, sí, bueno. Pues, entonces empezamos a reunirnos, nos dieron una oficina, que yo casi no se podía ni entrar, pero eso es lo negativo. Lo positivo es que las personas esas que estaban, estaban, estaban calculadas. Ellos iban a ser los directores del proyecto. Porque si era que estaba, eso se veía, se veía, yo que era una sangana. Lo podía ver, imagínate tú, es como no lo podía ver donde más. Bueno, pues, pero nos reuníamos. Entonces se decidió que cada uno escogiera, había que hacer un preguntario, un cuestionario. Y cada cual podía escoger los temas que quería desarrollar, pero había un cuestionario que era el dorsal, ¿verdad? Que entonces Pedro escogió ese para él y me asignó a mí. Y yo escogí por mi cuenta las fiestas populares porque están relacionadas con la liturgia. O sea, que tú tuviste una tarea bien específica en eso. Fue trabajar específicamente con una parcela de la investigación completa. Yo trabajé toda la investigación, yo la trabajé, sí. Sí, sí. Y como no tenía otro trabajo, porque yo cuando me fui para el convento, yo dejé de ser técnica de laboratorio porque tú no te alejas de la ciencia por cuántos años. Y entonces me volví para atrás y como si no hubiera pasado nada, porque la ciencia avanza muy ligera, ¿ves? Y yo no estaba dispuesta a hablar con las vidas de la gente así por mi gusto. Y ustedes dicen que estuvieron en Morovis, ¿cuánto tiempo? Estuvimos tres meses en Vegabaja. ¿No en Morovis, en Vegabaja? Ah, ya veo, ya veo. Sí, 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 se quedó. Ah, ok. Pero la investigación fue en Morovis. ¿Y cómo hacían? ¿Se dividían o se iban todos juntos al mismo sitio o cómo hacían? Se supone que se vaya por parejas a los sitios, ¿verdad? Y éramos tres parejas. Dos parejas y media, porque vieron que no tenía pareja. Bueno, pero Pedro trataba de suplir lo que faltaba. Bueno, pues éramos dos parejas que... Conmigo iba un varón que era un especialista en poesía, su especialidad en la universidad, se graduó de literatura. Y eso era lo que le hacía... Y me dijiste el nombre, no entendí. No te lo dije, ¿por qué? No me lo has dicho. No me lo has dicho porque no me recuerdo de su nombre. Pero lo busco en el libro de Morovis y ahí mismo está. Y entonces la muchacha que era... Le decía en Ketín, trabajaba con Pedro. Y entonces había otro muchacho que estaba enamorado de Ketín y no era parte del destino que estudiaba en la universidad. Y entonces se iba cuando tenía punto chance y trabajaba. Pero le gustaba fotografiar esas cosas, además, ¿verdad? Pero ese no tenía una asignación así directa porque eso era espontáneo y no podía ser espontáneo, tenía que ser por las normas, ¿verdad? Entonces cuéntame de esa experiencia porque tú siempre habías dicho que tú no habías hecho nada, pero claro que hiciste porque tuviste hasta una asignación específica. Yo estuve recogiendo folclore y además de eso estuve transcribiendo las entrevistas que eso sí que es una labor de tiranes. Ahora tú estás mirando ahí, yo veo que tú estás mirando ahí las cosas escritas, pero aquello no, tú tienes que... Y nosotros no estábamos acostumbrados a esa habla, a esa forma de hablar, ni de emitir el canto. Es que yo fue una revolución interior y mucho trabajo. Pero nosotros teníamos la ventaja, Pedro y yo, que entonces yo estaba viejita y estaba con hasta esclerosis y problemas así de esa naturaleza de la vejez. Y Nieve nos permitió que trabajáramos adelante, Carmen. Que trabajáramos uno por la mañana y otro por la tarde aquí para no dejarla sola. Y entonces podíamos transcribir la música después del pico en Antigua. Cuéntame lo que te acuerdas de esa experiencia, de lo que tú recuerdas de haber, de las casas que visitabas, de tus experiencias en eso. Déjame decirte otra cosa. Y es que yo estoy bien cangreja. Eso se nota, bueno, todavía. Ahí está alto, lo estoy haciendo, bueno. Pues, permíteme. Este, se me hacía muy difícil empezar, pero como teníamos el preguntario ya hecho, lo único que teníamos que hacer era leerlo y preguntar, pero se me hacía muy difícil. Pero esa gente era tan espontánea, la mayor parte de ellos, claro, siempre hay algunas personas que son más reservadas. Pero lo que fue, lo que más recuerdo es la espontaneidad con que respondían, a las preguntas que podían responder, a las que no podían ni se molestaban. Decían, eso yo no lo sé, porque eso no es mi experiencia. Pero fue un periodo sumamente interesante, bien creativo, porque es conocer el alma de la gente. Pues las preguntas están dirigidas a averiguar qué es lo que son, ¿verdad? Lo que saben y cómo adquirieron ese conocimiento. Y no son reservados en eso. Lo dicen con la mayor naturalidad y siempre deseando ayudar. Yo no recuerdo que tuviéramos a nadie que se negara cuando nos presentamos para explicarles cuál era lo que estábamos haciendo y qué esperábamos de ellos. Nadie se negó a cooperar en esto. Al contrario. Íbamos preguntando lo que queríamos cuando veíamos que había hasta como de tres cuartos de hora a una hora. Pues entonces nos despedíamos porque sabíamos que tenían que hacer, que hay que hacer en la casa. Pero fue una experiencia bien refrescante, bien refrescante. Y yo no fui una persona que estuviera en contacto con mi, excepto el de la escuela y de la iglesia. Yo nunca me había movido en muchos círculos, nunca. Así que no era fácil para mí, pero como tampoco estaba sola porque estaba el otro muchacho, pues entre los dos hacíamos el trabajo. Pero fue bien bonito. Yo nunca había confrontado a mí misma con el significado de eso que yo aprendí entre esa gente, pero así fue. Una cosa preciosa. Gracias. 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 Gracias.